Hola, bienvenidos a este espacio informativo de la Federación Nacional de Departamentos. Recuerden que ese espacio es precisamente para que usted se informe de todo lo que pasa en las regiones durante esta semana. Bienvenidos. La registraduría dio a conocer el listado de los nuevos gobernadores del país. 32 líderes estarán al frente de los departamentos a partir del próximo 1 de enero. Conozca sus nombres y perfiles en nuestras redes sociales. La jornada electoral de este 27 de octubre fue un éxito para la democracia colombiana. Desde la Federación Nacional de Departamentos queremos destacar la participación ciudadana y extender un mensaje de felicitaciones a los gobernadores electos. Con su ayuda y su apoyo continuaremos luchando por el fortalecimiento de las regiones. Representantes del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Educación y la Federación Nacional de Departamentos participaron en una mesa de seguimiento de compromisos del Gobierno Nacional para financiar proyectos de infraestructura física en instituciones públicas de educación superior con recursos del Sistema General de Regalías. En la Federación Nacional de Departamentos se desarrolló una mesa técnica sobre la revisión de la propuesta de reglamentación a la reforma del Sistema General de Regalías, con la que se busca redistribuir los recursos de regalías en Colombia. En el marco del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos, comerciantes y vendedores de cigarrillos y licores recibieron capacitación y sensibilización sobre la identificación de productos ilegales. Nosotros en Arauca, haciendo alusión a nuestro eslogan de humanizar el desarrollo, hemos tomado como principal objetivo es la formación y la capacitación a nuestros comerciantes. Soy un convencido que Colombia cambia el día que estemos educados. Se capacitó aproximadamente a 120 aliados estratégicos articulados con Armada, Ejército Nacional, Policía Fiscal de la Habanera e igual forma comerciantes, en cumplimiento al convenio que tenemos con la Federación Nacional de Departamentos y Rentas Departamentales. La Federación Nacional de Departamentos celebró el Día de los Niños, que con su alegría e inocencia le ponen color a nuestras regiones. Y así llegamos al final de este espacio informativo de la Federación Nacional de Departamentos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nosotros nos vemos en una próxima emisión.